Ey Yo lo doy al corte, todos los terrenos nos vamos Quiero el palito, lo que tengo es pa' olvidarnos No va a haber el sol ni la luz tocamos No se ni en que día estamos, si se prende no lo controlamos Yo le doy al corte, todos los terrenos nos vamos Quiero el palito, lo que tengo es pa' olvidarnos No va a haber el sol ni la luz tocamos No se ni en que día estamos No son los juguetes que ella usa, no es martel Con razón me olvidé todo lo que hice ayer Estoy robando barras como robamos a Gardel Perdido en el eco, sablando voces de ayer No son los juguetes que ella usa, no es martel Con razón me olvidé todo lo que hice ayer Estoy robando barras como robamos a Gardel Perdido en el eco, sablando voces de ayer Batiendo la crema mientras suelto el humo Pensando como tener dos K desayuno Ando con tres gatas que me escriben y no junto Siempre en un ruido no pregunte que consumo La pongo a perrida como Tego Calderón Va hasta abajo mientras lato el cinturón No le gusta a tu si ella solo fuma blon Y se relaja cuando escucha mi canción anda desacatada y no lo siente Cara a ella habla siempre anda perseguida por los lentes Nadie sabe lo que ella tiene en mente No quiere vivir, tiene una pistola en la frente Anda desacatada y ni siquiera siente Cara a ella habla perseguida por los lentes Nadie sabe lo que ella tiene en mente No quiere vivir, una pistola en la frente En la frente, ey, 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 ey En la frente No quiere vivir No quiere vivir, no, no No quiere vivir, no, no No quiere vivir, no, no, no No quiere vivir, no, no, no